Después de ese sonido de pedos, ¿cómo estás? Soy Duxa. El día de hoy voy a probar traerles este juegazo de la NES que de repente muchos de los chavos no lo conocen, o de repente lo conocen y dicen, ¡Esa güiva! Este es Excitebike, o Excitebike, como le decía yo. Un juego de motos que fue de los primeros que yo jugué y tal vez muchos de ustedes lo jugaron. Ahora no, ahora juegan. Por favor, yo soy de Play 3, ¿qué pasa? Pero bueno, en el año 1984 salió este juego, y después de poner selección A o B, lo que me preocupa de este juego es el sonido, ya que una vez transmití este juego, no con esta consola que tengo, sino con otra consola, y el sonido del motor está muy cagado. Vamos a ver cómo va, Dios mío. Espero que no se escuche tan cagado. Vamos a ver, selecciona. ¡Qué bonito, ¿no? Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. ¡No mames, está chido, güero! ¡Ay, ay, me acordé a la temperatura, güero! ¡Vale! ¡Puta, que el motor de la moto va a explotar, conchatumare! Sí, es fácil. Jajajaja Juegazo, verdad? Juegazo, ¿ves? Y ahora viene la segunda pista, ¿ves? Acá, porque acá cuando la temperatura llega así al máximo, suena... Insoportable el sonido, ¿eh? Yo me pregunto, ¿hasta qué nivel habrán llegado ustedes? O sea, ¿hasta dónde voy a llegar, eh? Ahí está, huevón, ¿eh? ¡Existe, Vique! ¡Oh, mira, de noche! ¡Hala, no hay otro! ¡Ah, super! ¡Sacó la mierda! No me acordaba del nivel de noche. ¿Tú te acordabas? ¡No me acordaba, eh! ¡Bum! ¡Ut! ¡Hombre! ¡Qué putazo! ¡Meter el acelerador a fondo, eh! ¡Hombre! 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 ¡Hom Esto fue este... con las justas, eh. Con las justas, con las justas. Ahí vamos a ver la siguiente. ¿Podré vencer el siguiente récord? No sé. Ah, estos son los palitos. Mira niña, ese es un juego... ¡No! ¡Mira el perro! ¡No! ¡Atrás! Mi hija está viendo... ¡Sí te vi que! Mira, es un juego de motos. No escucha nada porque no tiene headset, pero está mirando. ¿Quieres que te cargue? Espera, espera. Lo bueno es que hay cámara. No me destroces. No me destroces las cosas. Mira, mira. Juega, juega. Te voy a encontrar un control que no está conectado para que quieras que esté jugando. ¿Lo ves? ¡Uuuuh! Pues va la moto arriba, va abajo, la moto va arriba. Tengo que hacer los ruidos porque no escucha nada la niña. No me acordaba de estas cosas aquí, eh. ¡Qué buen putazo! ¡Ay! No dije ninguna palabrota, perdón. Dije que buen golpezazo. ¡Qué buen golpezazo! A ver, eh. Avanza acá y... ¡Uuuuh! Así es. Va para mi manco. Se cayó. Ya perdí mis dientes. Ya perdí mis dientes. Hay que pasar la moto al máximo, eh. Overhit, eh. Ahora sí. Go. Ya es bien ver... Perdón, bien verte, digo. Bueno, eso fue todo. Dile adiós. Dile gracias por el video. Adiós, dile. Nada, no quiere... Está triste porque se acabó el video. Yo me despido. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. ¡No, se acabó! Bye, bye.